El diario de Café Tacuba en el Zócalo. 3 de junio, 2005. Pues tuvimos ensayos ahí en nuestro ensayo estudio. El segundo también fue muy bueno hacer un orden y ver qué canciones vamos a tocar, cuáles no, cuáles vamos a tener que dejar fuera. Es difícil porque siempre uno quisiera tocar muchísimo, tocar todas las canciones. Hacer de este espacio histórico un lugar donde la gente se pueda reunir a escuchar música y disfrutar de sus espacios públicos. Lo viste primero en MTV. 4 de junio, 2005. Bueno, queríamos estar como un poco más descansados para este día así de tener mucha energía, pero bueno, tuvimos que ir tempranito ahí al Zócalo a hacer... Para tener primera fila en el evento. Bueno, los vimos ahí todos desmañanados. Me estaban de operar y así luego... Se veía que eran muy, muy, muy fans. O sea, que sabían todo, que sabían cualquier canción. Nosotras a las damas, caballeros... No quisiera llegar lo más normal posible. Si crees que lo has visto todo, no has visto nada. Aquí en el diario de Café Tacuba, Zócalo. Pues es muy sorprendente ver tanta, tanta gente, ¿no? Uno como que puede decir, sí, 170 mil o 180 mil o las que sean, ¿no? Y tu mente piensa en el símbolo. Y pues ya, fue el momento de una vez más saludarnos como es nuestra tradición, desharnos suerte, subir al escenario y empezar el pasión. Y no, ahí sí es donde es como el silencio, ¿no? Como tanto ruido, tanta gente y yo a veces lo veo así como las... Y todo se tranquiliza. Una vez que empieza uno a hacer la música, la música es el bálsamo, ¿no? No hay nada más que empezar a tocar y ya, voltear a ver al público. Y no hay más que puritita fortuna y así, somos de los más soltudos. El reconocimiento ya es secundario. El pensar que la gente fue ahí para escuchar. Y para tú, me ha hecho regalarte, todo un racismo de esta belleza. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. A todos, a todos, a todos. A todos, a todos, a todos, a todos. A todos, a todos, a todos. A todos, a todos, a todos. A todos, a todos, a todos.